En esta lección vamos a ver la introducción a UML, empezaremos a ver los conceptos más importantes, su historia, los términos que tenemos que conocer para trabajar fácilmente con él, la clasificación de sus diagramas y también en dónde se utiliza. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo curso, es un curso en el cual vamos a estar trabajando y aprendiendo sobre UML. Es un curso que me han pedido y bueno pues aquí está, vamos a empezar a aprender cómo trabajar con UML y para qué nos va a servir. Entonces en esta primera lección primero vamos a hacer un recorrido general, un poco de historia de UML, para qué sirve y este tipo de cosas y ya en lecciones posteriores empezamos a meternos a fondo a cada uno de los diagramas que va teniendo. UML significa Unified Modeling Language, es decir, lenguaje unificado de modelado. UML como tal no es un lenguaje de programación, es un lenguaje visual, es decir, en lugar de que nosotros utilicemos frases, utilicemos palabras, verbos y todo ese tipo de cosas, lo que vamos a estar haciendo es utilizar elementos visuales que nos van a permitir indicar lo que nosotros deseamos. Entonces como tal es un lenguaje visual y vamos a hacer uso de diagramas para mostrar lo que deseamos, para comunicar lo que necesitamos. Entonces es importante conocer los diagramas y el significado de cada uno de los elementos de los diagramas para poder leer lo que la otra persona nos está indicando a través de ese diagrama. UML puede modelar varias cosas, puede modelar procesos, puede modelar sistemas, puede modelar software, aunque obviamente en este canal lo vamos a utilizar adentro del contexto de software principalmente. Bueno, UML no está restringido únicamente a la parte de software, sino que también puede modelar los procesos de un negocio que no tenga absolutamente nada que ver con el software o de un sistema que también no sea de software. Entonces UML como tal es muy muy flexible. Bueno, UML va a tener tres características. La primera es que es extensible, luego que es flexible y por último que es escalable. Con esto de extensible queremos decir que nosotros podemos adicionar nuestros propios elementos a UML. Podemos hacer crecer UML a la manera que nosotros lo vayamos necesitando. Bueno, la flexibilidad se debe a toda esta gran apertura que tiene y la facilidad con la cual nosotros podemos trabajar con UML. Podemos hacer muchas cosas, no nada más software, podemos trabajarlo en diferentes aspectos. Y por último es escalable. Quiere decir que yo puedo utilizar UML del tamaño que yo necesite. Si yo necesito realmente trabajar poco, está bien. Simplemente hago uso de los diagramas y de los elementos que a mí me hacen falta. Si el sistema es demasiado grande y muy complejo, entonces bueno, puedo utilizar más diagramas o puedo utilizar todos los diagramas que requiere. Esto quiere decir que yo no necesito forzosamente utilizar todo lo de UML en cada uno de los proyectos que yo tengo que llevar a cabo. Entonces, UML tiene estas características. Extensible, flexible y también escalable. Hablemos un poco de la historia de UML. Bueno, hace muchos años empezaba todo esto de la orientación a objetos y como tal no existía una metodología propia para poder trabajar con el nuevo paradigma de orientación a objetos. Entonces, diferentes científicos computacionales empezaron a trabajar en la creación de sus propias metodologías. Dentro de estas metodologías que se crearon en aquellas épocas, fueron tres las más importantes. La primera es la de Rumbauf, que es el Object Modeling Technique. Luego Jacobson con Object Oriented Software Engineering. Y por último, Bush con el famoso método Bush. Bueno, entonces, estas tres metodologías agarraron mucha fuerza. Estaban muy, muy bien planeadas, muy bien diseñadas, agarraron fuerza. Y qué es lo que sucedió? Que una empresa que se conoce como Rational Software, bueno, pues lo que hizo es que combinó las tres metodologías. Obviamente esto no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que llevó varios tiempos. Primero dos metodologías y por último se incorporó la tercera. Entonces, Rational combinó las tres metodologías y a través de la combinación de las tres metodologías de estos científicos computacionales es como surge o es como nace UML. UML tiene varias versiones. Ha ido evolucionando a través del tiempo y obviamente va a seguir evolucionando y va a seguir adquiriendo nuevos diagramas y nuevas características. Bueno, el curso que nosotros tenemos es un curso para aprender UML. Entonces lo estoy dando de una forma general, de tal manera que no me estoy casando con ninguna versión en particular. ¿Para qué? Pues para que se pueda aprender rápido y fácilmente el trabajo con UML. Ya después de que aprendan lo que viene en este curso, entonces, bueno, quizás les interese ir hacia la última versión y aprender las características o los puntos nuevos particulares de esa versión. Entonces, esa es mi recomendación. Tomen el curso, adquieran todos los conocimientos generales, una base sólida de UML y ya después pueden ir adquiriendo los conocimientos propios de alguna versión en particular. Bueno, UML es un lenguaje. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. UML es un lenguaje y no es una metodología. UML puede usarse con diferentes metodologías. Diferentes metodologías toman elementos o toman algunos diagramas de UML para llevarlo a cabo. Pero como tal, UML por sí mismo no es una metodología. Es un lenguaje visual. Es un lenguaje que nos permite expresar por medio de diagramas conceptos complejos. No es un lenguaje de programación, aunque posteriormente podemos utilizar aquellos lenguajes que nosotros usamos para programar y tomar los diagramas de UML para codificar en esos lenguajes algo en particular. Para poder empezar a trabajar con UML vamos a definir algunos conceptos. El primer concepto que quiero definir es el concepto de modelo. Cuando nosotros pensamos en un modelo se nos pueden ocurrir varias cosas. La primera es que es un patrón sobre el cual algo que se producirá está basado, como una especie de plano. Otro es un diseño o un tipo. También cuando pensamos en modelo, bueno, pensamos en construir un plan basándonos en un patrón. Es decir, como que tenemos la idea general de lo que es un modelo. Bueno, dentro de lo que es el contexto de UML, podemos considerar al modelo como una forma visual de describir un negocio y sus reglas. Es decir, observamos ese patrón, eso que ocurre en un negocio, observamos sus reglas y entonces a partir de eso que nosotros hemos encontrado, creamos un modelo que va a estar descrito de forma visual a través de los diagramas. Mucha gente piensa que modelar realmente no tiene ningún valor. Esto lo he notado mucho, sobre todo en gente que empieza con la parte del desarrollo de software y la programación, como que no les gusta esto de modelar. Creen que modelar es una pérdida de tiempo y que no tiene ningún valor. Pero eso realmente es falso, porque modelar nos ayuda para muchas cosas. En primer lugar, nos va a ayudar a comunicar diseños. Cuando nosotros tenemos un modelo en un diagrama, es más fácil comunicar esas ideas que simplemente si lo hacemos de forma oral. Es decir, que esto nos va a servir para poder clarificar problemas complejos. Aquellas cosas que sean complejas van a resultar más fáciles de entender, más fáciles de poder comunicar y luego más fáciles de poder implementar si nosotros las modelamos. También va a ayudar a que los diseños que nosotros hacemos sean cercanos a las implementaciones en la realidad. Ya que nosotros no vamos a tener elementos flotando en el aire que cada quien interprete a su propia forma o a su propio estilo, bueno pues el modelar nos va a ayudar a que eso que nosotros queremos que se lleve a cabo se implemente en la realidad de forma muy muy cercana a lo que hemos diseñado. También nos va a ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar más eficientemente. Nos permite disminuir la cantidad de errores y de problemas que vamos a tener en la parte de la implementación. Nos va a ayudar también a definir y entender los objetivos de lo que debemos hacer y algo muy importante que vamos a poder comprender el negocio y sus procesos y de esa manera desarrollar un mejor sistema para esto. Ahora aquí hay un punto muy importante con la parte de creación de un modelo. Así como tenemos gente que no quiere modelar porque le resulta tedioso o realmente le da flojera, bueno pues también vamos a tener gente que al contrario exagera la parte del modelaje. Entonces no hay que exagerar el análisis que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si exageramos demasiado el análisis, bueno pues llegamos a un punto en el cual ya no vamos a ser productivo. Esto que es exagerar el análisis hasta un punto en el cual ya no somos productivos es lo que se conoce como parálisis de análisis. Y tienen ustedes también que evitarlo. Entonces tenemos que modelar dentro de un contexto que sea realmente útil sin exagerar al punto en que analizamos tanto, 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 que solamente estamos trabajando en análisis y no estamos haciendo nada productivo. Ni tampoco el otro punto en el cual, bueno, no quiero modelar, no hago el modelaje y que vaya saliendo el software como sea. Porque eso también pues nos va a dar muchos problemas en productividad y nos va a extender los costos y los tiempos de desarrollo. Entonces realmente modelar nos ayuda para muchísimas cosas. Otro concepto importante es el de diagrama. ¿El diagrama qué va a hacer? Simplemente va a ser una visualización de los diferentes elementos de modelado descritos en UML. Es decir que el diagrama es una forma visual en la cual nosotros estamos presentando esos modelos. Y lo vamos a hacer de acuerdo al lenguaje UML. Cada diagrama de UML tiene un propósito en específico. Por lo tanto es importante conocer para qué y en dónde lo vamos a estar utilizando. Dentro de los diagramas nosotros vamos a usar símbolos especiales para lograr este propósito. El propósito de ese diagrama en particular. Es decir, el comunicar algo en particular que nosotros necesitamos comunicar o representar. Bueno, también podemos ver al diagrama como la representación de un proceso o también la representación de un sistema. UML está compuesto a través de la notación y a través de los diagramas. La notación nos sirve para indicar los elementos que trabajan entre sí adentro de un diagrama. Vamos a tener conectores, vamos a tener símbolos, vamos a tener muchas cosas. Entonces esa es la notación y es importante conocerlo. Estamos aprendiendo un lenguaje. Entonces la notación nos va a servir para poder entender todo eso. Entonces aparte de la notación también tenemos los diferentes diagramas que forman parte de UML. Bueno, UML es manejado como tal por el Object Management Group. Este grupo se encarga de dar las especificaciones del lenguaje. Es decir, nos va a decir cuáles son los diagramas y la notación o los objetos que van ahí adentro de cada uno de esos diagramas. Este grupo es el que se encarga de ir actualizando e ir mejorando UML y cada determinado tiempo, bueno, va sacando nuevas versiones según vaya siendo necesario. Dentro de la parte de los diagramas nosotros vamos a tener diagramas de estructura y diagramas de comportamiento. Los diagramas de estructura nos van a mostrar la estructura estática de los elementos del sistema. Es decir, nos va a decir qué partes tiene el sistema como tal. No nos va a decir cómo se comportan, nada más nos va a decir las partes que tiene ese sistema. Y bueno, en estos diagramas encontramos el diagrama de clases, de componentes, de objetos, de implementación, de paquetes, etcétera. Los diagramas de comportamiento estos nos muestran el comportamiento dinámico de los elementos del sistema. Qué es lo que van a estar haciendo, cómo van a estar colaborando entre sí, todo este tipo de cosas. Entonces, en estos diagramas nosotros podemos encontrar, bueno, el diagrama de actividad, los casos de uso, de estado, colaboración, secuencia, etcétera. Entonces, es importante conocer esta división. ¿Por qué? Porque así sabemos en cuáles nosotros estamos definiendo la estructura de nuestro sistema y en cuáles estamos definiendo el comportamiento del sistema. Muy importante, estructura y comportamiento. ¿En dónde se usa UML? Pues UML lo podemos utilizar en muchísimas cosas. Lo podemos utilizar desde hacer algo tan sencillo como un software que sea una calculadora o lo podemos utilizar para algo tan grande como la construcción de una fábrica, modelar toda una fábrica o modelar un barco o modelar una nave espacial. Entonces, realmente UML nos sirve para modelar prácticamente todo aquello que nosotros necesitamos modelar. Bueno, UML lo podemos utilizar para modelar procesos de negocio, para describir la arquitectura de un sistema en particular, también para mostrar el comportamiento de un sistema, mostrar la estructura de la aplicación, mostrar la estructura de los datos, que es algo muy importante, crear especificaciones de un sistema y desde luego facilitar la creación de código. No es que UML como tal sea código, pero bueno, a través de esos diagramas que nosotros hemos creado, se nos va a facilitar la creación de código. Derecho. 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 Gracias por ver el video.